Joder, otra vez me despiertan las horas. Cómo odio vivir en la ciudad. Me ducho, me visto, desayuno. Salgo a la calle. El hombre del saxofón está tocando en la esquina. Me encanta. Le echo una moneda. Mierda, se me ha olvidado del abrigo. Qué frío. Ojo el tren. Ese hombre va en manga corta con el frío que hace. Esta es mi parada. Guardo el libro. Me bajo del tren. Es la una. Llego tarde. He quedado para comer con mi representante. Tenía algo importante que contarme. Atajo por el parque. Esta es la calle. Miro a izquierda, derecha. Es el restaurante de la esquina. Una joven me sujeta a la puerta. Gracias. De nada. Qué guapa era esa chica. Cojo el bus. No. Mejor iría andando. Así puedo echar un vistazo a los escaparates. Es algo en charco. O mirar los afites de las esquinas. Pobre hombre. A ver si tengo algo para darle. Sí. Oh, un caramelo. Qué chica más generosa. Me recuerda a mi sobrina. Me encantaba cuidar de ella. La echo de menos. Vivir en la calle es muy duro. No hace mucho frío. A ver si encuentro una esquina acogedora donde dormir. No hace mucho tiempo. Igual consigo colarme en el metro. ¿Quién habrá tirado esa hamburguesa al suelo? Mierda. Tengo mazo de hambre. ¿Por qué se me habrá tenido que caer la hamburguesa? Bueno. Todavía me queda dinero. Luego compro algo en la plaza. Cojo el skate. Corro. Empiezo a patinar. El semáforo se va a poner en rojo. Patino más rápido. Se oyen sirenas a la vuelta de la esquina. La calle está vacía. Me encanta la ciudad. nein. La calle está vacía. Se oyen, me encanta. La calle está vacía. Después de la olla... Tu otra cosa. Téâta.